Todo el que tenga un celular, pero ponte arriba. Ponte el cello, ponte el cello. Prende ese flashlight, prendalo, prendalo, prendalo. Que entre la canción, que entre el mundo. ¿Dónde tú quieres entre Colombia en la casa? Argentina en la casa. Venezuela en la casa. Chile en la casa. Perú. Dominicana. Puerto Rico. Y México. Ya. Todavía tiene que esta noche que va a ser plástica. Atacar a la mujer a suerte. Ok. Ok, practica rápido. Plan tattoos. Are you ready? Four, six, dlatego el ability. One, two... One, two, three, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Sí! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¿Cuántos en la pandemia tuvieron que recurrir al sexo virtual? ¡Dicen! 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 Porque no te puedo no andar 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 Y la gente ha sido esta noche Dicen Venga noche por dia Prendiente y en gloria No perdamos En terminamos cosas sobre Tu seas habitual Me va a dejar con la cama y la vas a picar Aunque no te puedo tomar Me va a dejar con la cama y la vas a picar ¡Júrate la lucha! Yo te lo he escuchado a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, bien duro ¿Qué es lo que dice? Tú me llen ... A la nube... No me dels calientes esiel, exí없이 Tú me llen a la nube... No me dels calientes esiel, exíіс. Pero a mí, todavía no he tenido suerte ¡Suscríbete al canal! 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 La vida no se acaba, eso fue siempre Porque el pasado no le importa tu presión No siento mariposa cuando el reino de frente Mami, tu río, si tú Te loco que sacas tú Te loco, sé que cuál es mi ni tú Como si canciones le de tú Y no sabes cómo No hay que nada de más que tú Sabes cómo lo que te pasa, que tú siempre usas Tú dormido encima La brisa abierta No te dejo de mirar Eres mi niña No te llamo tanto por ti Aunque sé que sabes cuídate sola Mucho quisiera de Igual los canáticos del perreo Porque el pasado no te da No te dejo de mirar Ponme un beso tuyo Ganarte De no me caí mi alante Esto lo lo hace Por lo que tenemos en ti Solo el deseo lo sabe y todo el tiempo que detengo no quiero que se acabe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y es natural. Y es natural. Y es natural.